Hola querido suscriptor y nuevo visitante del canal, las inundaciones son un problema muy común en todo el mundo, tanto en países primer mundistas, como en países tercer mundistas. Es por eso que alrededor del mundo se han creado dispositivos que pretenden evitar que nuestros hogares se inunden. Por eso hoy te traigo 10 increíbles inventos para evitar inundaciones. Empecemos. Cuando una inundación llega y no estás preparado te saldrá muy caro. Es por esto que una tecnología como el Aqua's Back Flood War es una opción a considerar para prevenir este tipo de desastres. Su protección contra inundaciones es una barrera simple, liviana y reutilizable que te brindará la misma protección que una barrera permanente. Se puede instalar en puertas y ventanas. Es bastante pequeña por lo que su almacenamiento será fácil en épocas secas. Además es de fácil y rápida instalación. En fin, un invento muy útil para prevenir inundaciones. Los Legos son geniales. Y además de entretener tanto adultos como niños, es un gran concepto que se puede aplicar a otro tipo de cosas. Como para este invento anti inundaciones, el cual se comporta igual que los famosos Lego. Estos grandes bloques amarillos pueden ser entrelazados, apilados y colocados en casi cualquier formación que el usuario desee. Al usar varios de estos, se crea una barrera anti inundación perfecta para hogares pequeños. Funcionan gracias a unos agujeros en su parte inferior que permiten el paso del agua para que estas no floten. Y dado que son livianos, su instalación puede ser realizada por cualquier persona. Los sacos de arena son una alternativa para tener un poco de control sobre inundaciones. Aunque claro, no son las más óptimas ya que son muy pesadas. Es por esto que unos inventores decidieron basarse en el mismo principio pero llevado a otro nivel. Es así como surgieron las Quick Dump Float Bags, un invento increíble para ayudar cuando hay lluvias muy fuertes. Se puede pensar en ellos como un saco de arena pero sin arena. Estas bolsas absorben el agua en contacto para crear una barrera duradera. Son compactas, livianas y fáciles de usar. Lo único que debes hacer es tirarla al suelo y dejar que ella haga su trabajo. Este interesante dispositivo te ayudará a contener bastante agua. El Watergate es una represa de inundación de emergencia flexible que aprovecha el poder del agua de la inundación para llenarse, desplegarse y estabilizarse automáticamente. Debido a su poco peso y componentes livianos, ahorra mucho más tiempo de instalación, energía y esfuerzo que otros dispositivos. Está hecho completamente de materiales de PVC que crea una barrera sólida incluso para las inundaciones más duras y solo necesita la presión de la misma agua que contiene para funcionar correctamente. El Raytaler es un genial invento un poco más complejo que los mostrados anteriormente. Es un dispositivo de cierre automático diseñado especialmente para proteger edificios de inundaciones. Cuando detecta lluvia, sube una cubierta que sella la abertura contra la entrada de agua. Aunque el sistema hidráulico parece un poco complicado, en realidad es un sistema muy simple. La ventaja de este sistema es que no se necesita guardar, sino que ya viene instalado y listo para actuar en caso de emergencia. Es perfecto para cualquier zona que pueda dejar entrar agua con demasiada facilidad, como es el caso de sótanos y garajes. No todos los inventos para prevenir inundaciones tienen que ser barreras que bloquean la entrada de agua, como es el caso de este maravilloso método, el cual me dejó sorprendido la primera vez que lo vi. La mezcla permeable es un interesante invento, el cual es un concreto de drenaje rápido que reduce las inundaciones como parte de cualquier gran sistema de drenaje urbano. Puede desviar rápidamente las aguas pluriales de las calles donde está instalado a través de su superficie. Además, es un sistema muy práctico. Una vez que se instala, eso es todo. No hay necesidad de colocar barreras ni mover nada. Además, a simple vista parece concreto común y corriente. La pared caja de Nogwag es un nombre simple para un invento simple, y es que a veces las cosas simples funcionan mejor. Esta barrera protectora contra inundaciones portátil utiliza las aguas de la inundación para autoanclarse al suelo, otro invento que combate el agua con el agua. Este sistema le permite al fabricante hacer que la barrera sea lo más liviana posible, lo que la hace increíblemente fácil de instalar y desmontar. Esto te ahorrará mucho más tiempo comparado con otros sistemas anti inundación. La barrera de inundación de cierre automático es un artilugio anti inundación de uso múltiple, el cual es realmente perfecto para cualquier ciudad que reciba grandes cantidades de inundación en temporadas de lluvia. También es muy útil para cualquier infraestructura crítica, como una planta de energía, instalaciones químicas, diques primarios y secundarios, viviendas civiles y negocios, áreas costeras y cualquier estructura subterránea como sistemas de metro o túneles. Dado que si se llegasen a inundar, la ciudad a la que pertenezcan dejaría de funcionar correctamente. Este dispositivo también utiliza el poder de la inundación para funcionar. Es la fuerza de las aguas lo que levanta la barrera automáticamente, protegiendo todo lo que esté detrás. Sin duda, es un sistema muy eficiente ya que no requiere de electricidad y es completamente invisible cuando no está en uso. Las barreras contra inundaciones de ESCO ayudan a las personas a establecer un límite a las inundaciones de gran magnitud. Basado en contenedores de grado militar, estas barreras se pueden implementar fácil y rápidamente, lo que significa que son ideales para cualquier persona que quiera mantener las inundaciones lejos de casa. Al igual que las figuras de Lego, estas barreras ESCO son unidades individuales que se pueden unir y llenar de material. Su estructura celular y su estructura de malla crean paredes de excepcional resistencia e integridad estructural. Capaces de detener inundaciones llenas de escombros que se mueven rápidamente. Este es posiblemente el mejor invento anti inundación que hay. Por eso se lleva este puesto. Damn Easy, como su nombre lo indica, es una barrera de muy pero muy fácil instalación. La cual es una excelente alternativa a los dispositivos vistos en los puestos anteriores. Esta compuerta contra inundaciones brinda la primera línea de defensa para evitar que el agua ingrese a tu hogar. Puede proteger puertas y hasta cubrir entradas más grandes como garajes. Su instalación no lleva más de 5 minutos, por lo cual es un producto listo para usar. Con un gran sello de acción de bomba automática que infla un tubo alrededor de la parte exterior de la barrera, tu hogar quedará completamente sellado y ni una gota de agua pasará al otro lado.